Hola, comencemos con Andrés, el coordinador de opinión que regresa al premio de la embarrada de la semana. Fueron dos en la misma página y el mismo día, el miércoles. Primero fue la urna virtual que diariamente hacemos con Caracol Televisión, que quedó presentada con una torta en la que el 54.12% contestaba que sí y en cambio el 45.88% también. También ese día la cándida de Jarape, la caricatura, pues se fue con un horripilante ni se les ocurra enfermarsen y además aparecía en boca del presidente Santos, nada menos. Es verdad que los errores no son de Andrés originalmente, pero eran muy evidentes y los hubiera pescado si hubiera visto una prueba antes de enviar a impresión rápidamente. Tuvimos también una duda metódica con el editorial del martes sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. En realidad pues era un borrador que preparó nuestro experto en Venezuela, un ghostwriter que tenemos y terminaba el editorial con una frase que me generó muchas dudas en ese momento. No sabía si ponerla, si dejarla o no dejarla porque pues era arriesgada y de hecho pues al día siguiente provocó algunos regaños en las redes sociales. Decía ganó Venezuela sin duda alguna. Finalmente pues me decidí a dejarla porque puede que tomada así sola la frase pues suene muy chavista la cosa, pero el editorial en realidad lo que contestaba era digamos lo positivo del proceso, la campaña de Capriles, de la manera como se dieron los resultados, como se aceptaron, el mismo tono conciliador de Chávez en la victoria, de manera que no era que Venezuela hubiera ganado por la continuidad de Chávez, sino por los avances del proceso. De todos modos, claro, muchos se quedaron con la frasecita sola y nos arandearon un rato en las redes calificándonos de chavistas y mamertos y todas esas cosas. Ese mismo lunes para martes tuvimos también dudas con un titular que les gustó mucho a los muchachos de judiciales, pero a mí no tanto, y bueno, terminó saliendo para la edición nacional y cambiándolo para la edición Bogotá. Era la nota sobre la absolución de Valerí Domínguez, que fue nuestra portada ese día. Y estábamos pensando en el titular de primera página, yo le estaba preguntando ahí a la gente y Sebastián lanzó un modelo de inocencia. Yo pues la verdad me reí como por el juego de palabras y me fui a cerrar la primera página y definimos allá otro título. Sin embargo, cuando ya salía del periódico vi que en las páginas interiores de la primera edición se había usado ese título. Por supuesto, pues el caso de Valerí genera muchas solidaridades, pero pues les dije cuando salía, no dudo de que sea inocente, pero tanto como un modelo de inocencia, pues que es lo que realmente decía a pesar del juego de palabras el título, pues tampoco. Y bueno, se cambió finalmente para Bogotá. El miércoles en el punto com también tuvimos un titular bastante desafortunado, que con razón generó varios jalones de orejas en las redes. Y era una galería de famosas que en los últimos tiempos han aparecido en los eventos más gordas que de costumbre, digamos. Pero el titular decía ser gorda ya no está tan mal visto. Con mucha razón, pues varias mujeres y incluso organizaciones que trabajan contra los desórdenes alimenticios, pues nos jalaron las orejas porque nos reprochaban pues que la anorexia y la bulimia son precisamente resultado de titulares como ese. Lo curioso del caso fue que el titular lo puso Lilian, que es una mujer, pero el daño es igual. De sus preguntas, Alirio Vera Morales me dice, ¿en base a qué criterios escogen los titulares de todas sus noticias y quién los redacta? ¿Tienen una persona específicamente para eso? Bueno, con lo que les he contado hoy, pues ya tienen una idea. No tenemos una persona que haga titulares, que esté dedicada a eso. Digamos que eso es labor de los redactores y de los editores, primeramente. Y bueno, ya el jefe de redacción, el editor general, o yo, en fin, cualquiera en realidad, pues a veces los hace cambiar porque son imprecisos o por cualquier otra razón. Los criterios, bueno, en el impreso pues son más o menos libres, que obviamente que no vaya a decir el título lo que no dice el artículo, cosas por ahí. Y bueno, por el contenido que promovemos en El Espectador, pues muchas veces son titulares que no son simplemente informativos, sino que van un poquito más allá, son un poquito más conceptuales a veces. Eso muchas veces nos lleva a excesos, lo reconozco, y a titulares que finalmente terminan no diciendo nada, pero en general creo que acertamos. Y en el punto com ya la titulación sí tiene unos criterios un poco diferentes, unos códigos particulares. Esos sí deben ser títulos directos, pues muy informativos y con la utilización de palabras clave que funcionen bien en los buscadores, en las redes sociales, cosas ya un poquito más técnicas, digamos. Y ahí también, claro, se nos van las luces muchas veces por, digamos, por servir a las leyes de ese mercado, a veces terminamos diciendo lo que no es. Pero de nuevo, en general creo que acertamos. En fin, el proceso de titulación pues es bastante libre. Ya para la portada, otras veces hemos hablado en esta sección de ese proceso que es bastante participativo, aunque la última palabra finalmente la tengo yo. Bueno, no es más. Que pasen una buena semana. Chao.